Hola a todos, soy LoroXP, vamos con Minecraft, seguimos con esto, me voy a hacer una unidad de discos. Raúl, Raúl. ¿Qué? Con uno de lápiz lazuli. Sí. Ay, ¿por qué no me hagas enseñarle ni el carbón, ni esto, ni el Aethernalist o el? No sé. ¡Hala! No, me va súper mal esto. ¿Esto qué es? ¿Cómo que modem? Yo le pongo una unidad de discos y me da un modem. Pues esto es un bug. Vale, a ver, pues me elimino el modem y me cojo una unidad de discos como Dios manda. No, no, no me hagas enseñarle esto. Ahora tengo que quitar el server y volverlo a poner porque hay unos errores en la... Esto, ¿ves? Yo pongo una unidad de discos y me pone un modem. Quítalo, quítalo. Va, vamos a ver. Voy a ponerme la unidad de discos. Ay, que yo no quiero 64, que yo quiero solo... Pero quitar el server. Voy, voy. Bueno, pues vamos a reiniciar este server y cuando lo tengamos, volvemos. Vale, ya hemos vuelto a poner el servidor y se suponía que ahora debería funcionar, pero ya veo que no funciona. Y sigue poniéndome un modem. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué me pone un modem? A ver si en los comentarios me podéis decir por qué cuando yo le pongo la unidad de discos me da un modem. Pues yo lo que no entiendo es por qué no me da carbón. Cuando me he hecho un modem vale que me ponga un modem, pero cuando no me hago un modem, pues que me dé lo que yo hago. Pues que lo que no puede ser es que yo ponga esto aquí y se convierta en un modem. Que no, que yo no quiero un modem. Es que el computer graph es un mod que tiene muchos bugs. Pero a ver, sin embargo, yo pongo esto aquí, ¿vale? Es mi ordenador. Y nada, yo me tendré que ir de mina. Yo pongo esto aquí, vale, muy bien. Paul, ¿cómo funciona tu taladrador? Picas y ya está. Vale, me lo dejas. Es que yo también me voy a ir de mina. Pero bueno, llévatelo tú ahora. Bueno, pues me lo voy a dejar en... Me lo voy a dejar todo en el cofre. Y voy a... Voy a pasar aquí valente exchange y se me... Pero es picando, como si estuvieras picando la piedra. Sí, sí, normal. Picas y ya está. Aunque me gustaría hacerme esto de aquí. Así que me lo voy a hacer. Necesito... Yo no diría que iría de otra manera o algo. No, no, va igual. Necesito siete de metal, un ordenador y un cofre. Perfecto, ¿eh? Ya me encuentro rubies en la mina, ¿vale? Pero carbón no habrá. Claro, claro. Que a lo mejor carbón tengo y no lo he visto. Pero la mina está por zombies. ¿Ya lo has encontrado? Sí. ¿Y dónde... ¿Está cerca de dónde hemos estado antes? No. Mejor. Turtle, otra vez. No, te prefiero si esto o el pico de diamante. Que pican casi igual. Vale, por lo menos tengo la tortuga. ¿Qué tortuga? La turtle, según esto. A ver. Uy, otra vez. Otra vez. Se convierte esto en un modem. ¿Eh? ¿Cuánto de carbón? A ver. Tengo que coger para que me dé... Eh... A ver. Con cuatro me da uno. Entonces... Bueno, yo me voy a... Me voy a probarlo otra vez en un mundo... En un jugador. Y cuando lo tenga probado y claro, vuelvo. Vale, por fin lo he arreglado. Ahora, como veis, pone turtleos. Vale. Lo que había que... Lo que pasaba es que en los archivos del servidor había un archivo que estaba mal... Con el nombre mal. Y entonces, pues, esto se confundía. Pero esto sigue siendo... Sigue convirtiéndose en modem. Y sigo sin comprenderlo. Pero por lo menos hemos hecho el avance de que por lo menos esto de aquí funciona. Vale. Por lo menos funciona. A mí me va con un lazo horrible. Y me va con un lazo horrible. Vamos a ver. Alias, no sé cuántos. CD. O de patos y cola de... ¿Tienes una mesa de trabajo tú? Sí, yo una normal. Ah, es que yo no tengo. Por eso vengo a tu casa. Acá estás en mi casa. Mira, mira, mira. Mira qué bonito mi ordenador. Momento, que no vengo. Otra vez. ¿Qué? A ver. Vale, a ver, Alex. Mira, mira mi ordenador. Túnel. ¿Estás tú escribiendo en el ordenador también? Sí. ¿Qué no escribas? ¿Qué es lo que haces? Te estoy programando. A ver. Con help. ¿Ves? A ver. Túnel is a program for meaning turtles. Túnel will mine a tres por dos. Túnel. O sea, túnel veinte. Me pongo de ahí a poner escabate. Veinte. Túnel veinte, túnel veinte. Toma, toma. ¿Y qué? No sé. No sé lo que ha hecho. Vale, me voy a llevar mi ordenador a la mina. Bueno, primero voy a reiniciar el server por si algo se arregla lo del disk drive. A ver, tengo la unidad de discos. Ah, no. No la tengo. Pues me la cojo. ¿Por qué? Vale, voy a reiniciar el server y vuelvo. Vale, ya hemos conseguido que esto... Bueno, conseguido arreglar un poco esto. Venga, Alex. Vete a dormir. Momento. A ver si se arregla ya lo de los ordenadores de los... Y no, no. No se arregla. Uf, qué tirón me ha apagado ahí. Uy, he visto un rayo o algo ahí. Ah, no. Es mi pantalla ahí cuando pones el disk. Ah, pues... Ya, a mí también me pasa. Es un rayo esto. Ya. Espera, que ahora tengo que cogerme la unidad de discos. Aquí está. Aquí está, vale. Pues nada, eh. Que la unidad de... Que esto de la unidad de discos es un problema. Ya estoy durmiendo. ¿Pero funciona? ¿Turtleos? Claro que funciona. Claro que funciona. Perfecto. Vale, pues me llevo el turtleos a la mina. A ver. Me llevo mi... Turtleos a la mina. Claro que sí. Vale, por ejemplo. A ver. Voy a hacer una prueba. Yendo, por ejemplo, aquí. Pongo... Esto aquí. Y... Con el turtleos pongo... Túnel 20. Anda ya, no me va. ¿Y qué hace? ¿Eh? ¿Te hace un túnel? Eso parece. Vale, a ver. Túnel 20. Túnel 30. ¿Pero qué lo hace? Túnel completado. A ver. Ah, no. A ver. A ver. El excavate. Raúl. Vale. Raúl. ¿Qué? ¿Tú tienes carbón? ¿Eh? No, yo no tengo carbón. Necesito carbón. Yo necesito antorchas. Yo antorchas te doy, pero yo necesito carbón. Esto no he hecho nada. Esto no he hecho nada. No, Dios mío. ¿Qué pasa? Que ahora no me voy a dejar conectarme. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué necesito? ¿Mobius fuel o a eternalis fuel? Y no sé cómo conseguirlo. Si se consigue con un diamante, pues me lo hago, pero no. Es que con un diamante, por más que yo ponga, no me da. No. A ver, ¿ahora que lo he aprendido? No, tampoco. A ver cuánto necesito de energía. Dos mil cuarenta y ocho de energía. ¿Por qué te rivas eso? Porque siempre lo pongo y se convierte en modem y no se tiene que convertir en un modem. Como se me haya puesto el brillo otra vez, ¿tú sabes por qué se pone el brillo al máximo? Al máximo es mejor. Ah, ¿y al mínimo? No. Pues me gustaría saberlo. Una cosa, Raúl. ¿Eh? Me llevo una cosa para decir una cosa. ¿El qué? ¿Qué decías? Que me voy a llevar una cosa. ¿El qué? ¿Vara el llameante? ¿Qué es eso? Lo que te dan los del infierno. ¿Para qué? Para que lo aprenda en el mes de transmutación. Pero luego tírala, ¿eh? Ya la he tirado. Pues que, por más que aprenda, no me da nada. Lo que te haces, no me da nada. Lo que te haces, no me da nada. En tu mes de transmutaciones pones uno de árbol y pedazos. Yo necesito sea como sea carbón. A ver cuánto carbón del infierno tengo. Copper, redstone, iron, pero el carbón no tendré. Me tengo guiado a ver el infierno. Eh, Raúl. Raúl. ¿Qué? En el infierno hay monstruos. No lo sé. ¿Tú qué crees? No lo sé. ¿Pero tú qué crees o no? Yo creo que no. ¿Te vienes conmigo? No. ¿Por? Porque no sé, el infierno no me gusta a mí. Uy, ¿qué le ha pasado a este cofre? ¿Necesitaremos piedra roja? Sí. ¿Una del infierno cuánto te da? Seis. ¡Hala! Pues soy rico. ¿Por qué? De momento he cogido cuarenta y ocho. De piedra roja pero en la realidad no en el infierno. No. Vale. Un momento. Bueno. A ver. A ver. Vale. Eh. Hemos reiniciado el server otra vez. Porque aquí no hay manera. Ahora todo no se para de buguear. No sé por qué. Pero me voy a hacer una wireless turtle. Vamos a intentar sobrevivir con este mod. Un poco. A ver. Así. Wireless turtle. Así. Muy bien. Vale. Que llevamos como de... ¿Me has condenado? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, nada. Vale. Ya tengo una tortuga inalámbrica. Tortuga. Program. Vamos. A ver. Pues lo que tú me habías dicho antes no tenía sentido. Porque yo en tu casa sí que me puedo hacer un diamante. Ya porque yo también lo he hecho a prender en la mesa. Ya pero tú decías que no podía. ¿No tienes un talismán de reparación? Sí. En el alimentario. Ah. Estás empezando a hacer de noche. Sí. No tengo voz. Un poco conmigo. Sería mucho. ¡Carbón! Mira, carbón y apetite. De este. Pero ¿por qué le llamaré apetite? No sé. Es apetite. Me voy a hacer monitores. Me voy a hacer una pantalla, Alex. Pues yo me quedo a hacer un energy collector y no me acuerdo ni con... ¿Era? Deberás con 8D a Eternalis Poel. Sí. Pues sí que lo han puesto difícil. A ver, pues no tenemos los monitores, vaya asco. Pero ¿A Eternalis o Mobius? A Eternalis. ¿Y con tanto? Sí, es poco, eh. ¿8? Sí, 8, 8. ¿Tú sabes que se necesitan más de 64 de carbón? Ya, con 64 de carbón te haces uno. ¿Con cuánto? Con 64 de carbón te haces uno. O ni llega. No, no, sí, sí que llega. Llega uno. Que yo lo he probado. Yo lo he probado y me llega uno. Bueno, dormimos ya. Vale. Vale. Yo ya estoy durmiendo. ¿Voy aquí? Vale, a ver. Eh... ¿Tú qué crees? ¿Que me va a funcionar la unidad de discos o no? Que no. Pues tenías razón. Pues... Es que... Es que ya se sabe. Otra vez a quitársela. No, hay una cosa que sí que funciona, ¿no? ¿El qué? Yo lo probé, mira. A ver si te encuentro... Pues... Voy a mi casa y ya la voy. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada. Te lo explico. Dime cómo se llama y a ver si lo tengo. No. Es... Es... Sí, sí tengo. De lo cual día he escogido uno. Vale, deja. ¿Esto es el ordenador? El que... Sí. Vale. ¿Vale? Yo lo que hice en mi casa era esto. Y eso se encendió, pero... A ver. No me acuerdo cómo era. Yo te digo si se enciende o no. A ver, voy a probarlo yo. A ver... Red Pulse... ¡Ay! Red Pulse... ¡Ay! ¡Que no escribas! Sí, que yo estoy probando. ¿Cómo se hace un pistón? Espera. ¿Eh? Ah, Raúl, Raúl. ¿Qué? Cojo un pistón y lo tiro. Espera. Aquí. En el caso... No se sabe... No se sabe... No sabe la mesa cómo es hacer un pistón. Lo tiro, pero... Ya se lo he enseñado a mi mesa, pero o sea, no sabrá cómo hacerla. Ya verán. No. No me... Nada. No... Ni, ni, ni. No. Ni, ni. A ver... No os. Ni. 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 Ni, ni. A ver, con una ZMX y una slimeball ¿Qué? Me ha desaparecido el pistón, Raúl Esto va fatal, ¿eh? Ya se está buggeando un poco, ¿eh? Un poco Bueno, vamos a dejarlo aquí en este capítulo Lleno, lleno, lleno de buggeos Y hasta el siguiente capítulo